Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana que nos concede ver un día más. Reciban un abrazo afectuoso de este beca al Campeche México, de su hermana y pastora, su hermana Marlene Rosado, quien hoy traigo con mucho amor y gusto el subtema, el don de hacer milagros. Para introducirnos, quiero decir que este don no es tarea fácil. Muchos han querido jugar e imitar este don, haciéndose pasar por importantes. Este don no proviene del hombre, sino que proviene de Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo, que reparte la dádiva como Él quiere y exalta el nombre de Jesucristo. Ningún don es más importante que el otro. Este don es un don que impacta, porque el Espíritu Santo es el dador, y en medio de su voluntad opera a través de sus siervos. Comenzaremos definiendo la palabra milagros. Es un hecho que no se puede explicar por las leyes naturales, o hecho sensible superior al orden natural, atribuido a Dios. Es un suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. La palabra milagros en primera de Corintios 12.10 está en plural en el diccionario griego. Milagros. Milagros. Como, número uno, dunamis. Dubnami. Poder, capacidad inherente. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural, que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Se traduce milagros en Mateo 7.22, 11.20, 13.54 y 58, Hebreos 2.4, entre otros pasajes. Número 2. De la palabra semellón. Señal, que significa señal, marca, prenda. Se usa de milagros y maravillas, como señales de autoridad divina. Se traduce milagros en Hechos 4.22, 30. 5.12, 6.8, 7.36, 8.13 y Romanos 15.19. Pero antes de la palabra milagros, está la palabra hacer. En el vocablo griego, que es energemata, que significa operaciones o implementaciones. O facultad de obrar. También eficacia. Como resultado final, tenemos entonces, energemata dunamis. Con lo anterior, podemos definir que el don de hacer milagros es una manifestación sobrenatural del poder de Dios que conmueve y cambia las leyes de la naturaleza. Es Dios quien posee el control y cambia lo natural a un plano sobrenatural. Una diferencia básica entre un milagro y una sanidad es que la sanidad es la restauración o renovación de un órgano enfermo, mientras que un milagro es la aparición de un órgano que no existía o que estaba completamente destruido. En la palabra de Dios, tenemos innumerables milagros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En ocasiones Dios mismo los hace o usa hombres como instrumentos para ello. Tenemos el ejemplo de Josué, capítulo 3, verso 1 al 17, cuando se efectuó el milagro sobre la naturaleza, dividiendo el Jordán. También cuando Moisés fue testigo cuando salió agua de la roca, de la peña, perdón, está en Éxodo 17, del 1 al 6. Cuando Josué vio cuando se detuvo el sol, Josué 10, del 2 al 13. Cuando Elías oró para que descendiera fuego del cielo, primera de Reyes 18, 37. Cuando Eliseo fue testigo cuando vio flotar un hacha de hierro, en Segunda de Reyes, capítulo 6, 1, en adelante. Cuando Isaías y el rey Ezequías vieron cuando la sombra retrocedió 10 grados en el reloj de Acás, Segunda de Reyes, 27, y muchos milagros más. Ahora veamos de los milagros de Jesús. Entre ellos podemos mencionar los siguientes. La alimentación de las 5.000 personas. Cuando resucitó a los muertos. Cuando calmó la tormenta. Cuando caminó sobre las aguas. Cuando secó la higuera. Cuando convirtió el agua en vino. Cuando sucedió de una manera instantánea la sanidad de los 10 leprosos. Aunque no siempre era fácil que sucedieran estos milagros porque él mismo dijo que por la incredulidad de la gente. Según Mateo, capítulo 13, versos 58. Cabe mencionar que en los últimos tiempos vendrán hombres con apariencias de piedad y harán señales y falsos milagros. Y engañarán a muchos cristianos. Es por ello que el don de hacer milagros no enaltece la gloria de un hombre. Sino que enaltece la gloria del único y verdadero Dios de Israel y de Jesucristo nuestro Salvador. Para concluir hermanos. Quiero decir que el propósito de un milagro. Es para que las personas creyeran. Para que fueran confortadas. Para que sean libradas de sus preocupaciones. Para que adoraran al Señor y se arrodillaran delante de Él. Y reconocieran que Él es el todopoderoso y digno de ser alabado sobre todas las cosas. Ese es el propósito de los milagros. Obrar milagros es mucho más que sanar. Este don es la habilidad de hacer lo que no puede ser hecho. Hay una actitud que debemos de evitar para poder recibir este don de hacer milagros. Y esta actitud es la de la incredulidad. La incredulidad es creer que los milagros acabaron al finalizar la primera centuria. O la época apostólica también. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo. Que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Como dice en Hebreos 13.8 También Él dijo en Su Palabra, El que cree en mí, Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. San Juan 14.12 Jesús, el Espíritu Santo, Y nosotros somos una combinación poderosa para llevar a cabo cambios que desafíen cualquier explicación natural. Es muy importante entonces, hermanos, creer que Dios no ha cambiado. Que Jesús es el mismo. Y que el Espíritu Santo están dispuestos para usar vasos receptibles para que este don se siga manifestando, moviendo. Porque Él no ha cambiado. Su poder no ha menguado. Y sus obras potentosas se seguirán moviendo. Él usará a gente dispuesta, a gente que crea a su palabra y a sus promesas. Otra actitud negativa que debemos evitar para el que tiene el don de hacer milagros o el que lo desea. Y esa actitud es la presunción, es la presunción que quiera brotar del corazón. Porque el único propósito de este don es proclamar a Jesucristo y de querer ayudar a la gente que aún no conoce. Que aún no conoce ni cree en Jesús, ni sea arrepentido de sus pecados. Porque sólo Jesús merece ser exaltado, merece toda la gloria y alabanza. Y Jesús quiere ayudar a la gente necesitada. Quiere que se proclame su poder, su amor. Y quiere que nosotros seamos vasos útiles hoy día. Y que podamos decir, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y llevar esta buena nueva al que lo oye. Como dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versos 5 y 6. También dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Necesitamos nosotros solamente depender de Dios y de lo que Él pueda hacer, quiera hacer en nosotros. Necesitamos nosotros ser fuertes ante estas tentaciones que van a llegar en la vida de aquel que posee este don poderoso. El de hacer milagros. Las tentaciones del orgullo, de la fama, del dinero, de la crítica, pueden causar que un hombre o mujer caiga de inmediato. Por eso es muy importante tener mucho cuidado al poseer o querer este don de poder de hacer milagros. Si no se tiene este don de hacer milagros, se necesita pedir solamente y creer. Pues Dios quiere equipar a su iglesia hoy día. Quiero agradecer su atención hacia estos audios y esta enseñanza. Y me despido de usted agradeciendo su atención nuevamente. Y por las oraciones que ustedes hacen por cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga grandemente. Su hermana en Cristo, Marlene.